Hola, hola mis dos, ¿cómo están? Bienvenidas, como pudieron por título, el día de hoy les traemos un colaborativo y esta vez es con mi cuñada y como pueden ver chicas, el día de hoy se trata de imitar un tutorial, bueno en el caso, bueno yo imitar el tutorial de mi cuñada y mi cuñada imitar un video mío, así que como que copiando el look, ustedes saben que esos videos, bueno que están por ahí, y bastantes ahí por YouTube y por redes sociales, así que bueno espero que les guste nuestro colaborativo, aunque trate de hacer todo lo posible para que salga algo parecido, aunque no es exactamente igual, pero en fin, espero que les guste chicas, no se olviden de chequear la cajita de información y de dejar su dedito arriba, así que les dejo con el tutorial. Bueno, el video, bueno, aquí se los voy a estar dejando a un ladito para que ustedes vean, este es un maquillaje así elegante en tonos neutros con un doble delineado con brillo y los labios muy muy intensos, este después, bueno como son más o menos estoy viendo, porque ahorita no tengo aquí la pantallita, pero la tengo por allá, y bueno vamos a tratar de recrear este maquillaje de Gemlet Doll. Ok, vamos a empezar con un corrector, ella está utilizando uno de MAC, yo voy a utilizar uno de Lure, que es en el tono almendra, y lo vamos a aplicar muy bien, este corrector, vamos a poner un poquito de pausa, vamos a ver que tal. Esta brochita es de DuColor y esta la vamos a extender hasta por aquí, sí, ok. Sí, sí, ok, vamos a extenderlo, que he puesto un poquito de pause al video para poder seguirlo, porque a veces no es lo mismo seguir un tutorial. Vamos a aplicar y la vamos a extender hasta por acá, hasta por aquí la he aplicado, el corrector. Ella está ocupando una paleta con una sombra muy clara, yo voy a tomar esta de acá de la paleta de Jackie, y la vamos a aplicar con la brochita de E40 de Sigma. Ok, ella la aplica en lo que es en la cuenca, en toda la cuenca, vamos a verlo muy bien. Vamos a avanzar con este color primero. Bueno, a mí yo ni veo la diferencia de este color. Creo que he utilizado muy clarito, no sé, pero vamos a aplicarlo igual aquí. Yo lo veo bien clarito el color. Luego que toma este color, toma uno igual, parecido a este, y luego se pasa con uno más oscurito. Y este color lo que hace es aplicarlo aquí en la cuenca, y desde aquí, más o menos a la altura, lo levanta. Levanta un poquitín. Las dos no tenemos el mismo párpado, pero no hay excusa para lucir un maquillaje bonito, chicas. Ok, vamos a pintar primero esta parte, luego voy a agarrar un poquito más y jalarlo así. Ok, así hacemos los dos ojitos. Espérenme que les voy a poner un pause para poder seguir a tiempo. La otra brochita que ella agarra es para darle esta forma de aquí. Ok, para darle esta profundidad, aunque yo le echo más marcado. Ok, aquí lo difuminamos bien. Lo bueno es que al tener una brocha un poquito más pequeña, te permite entrar en ese lugarcito. Que a veces con las brochas que son más amplias, no nos ayuda, ¿no? Entonces, hacemos este paso. Bueno, ya tenemos esa parte, ahora vamos a revisar el video. Bueno, ella lo marre con una brocha más chiquita. Yo traté de hacerlo, pero con un poquito de sombra más oscura. Y agarra lo que es un corrector. Voy a tomar yo este de aquí, de Lour. Ella tomó el de... ¿Cuál? El de NYX. Bueno, vamos a hacer este detallito de aquí, levantadito, ¿ok? El cut crease. Vamos a tomar nuestra brochita pequeña. Esta brochita pequeña es de E21. Y vamos a marcar aquí este pedacito. Ok, más o menos así. Yo me guío más por mi párpado, así que... Trato de hacerlo de esta manera con esta brochita que al menos me llena un poquito acá. Bueno, chicas, ahora sí vamos a seguir con ese ritmo. Bueno, acá mi cuñada agarra este color nuevamente, el más clarito. Y lo vamos a aplicar en lo que es... En todo lo que hemos aplicado el corrector, el párpado móvil, ¿ok? Voy a agarrar una brocha plana y vamos a aplicar esta sombra. Esta sombra es clarita. Voy a ponerlo a toquecitos. Y con mucho cuidado para que no se nos vaya a formar ese pliegue. Bueno, chicas, ya tenemos la parte blanca. Ahora nos vamos con lo que es... A ver, ella pasa instalado. Lo va a arrastrar también un poquito más para acá. Ahora nos vamos con lo que es el delineado. Ella ocupa el de Sigma. También voy a estar utilizando el de Sigma. Creo que... No, es el de Luz. Bueno, es una rata, chicas, pensé que sí. Aquí el delineado que se hace en la cuñada es más como que amplio y más alargado, ¿no? Más o menos quiero ver hasta dónde es que hace lo que es el delineado. Ok. Esta parte aquí difuminamos bien. Ok, ahí. El delineado sí es alargado, pero la colita más o menos termina como que aquí. Ok, así que vamos nosotros a hacer el delineado. Ok. Ok. En fin, ahora, ella tiene dos brillos. Creo que las dos tenemos los mismos brillitos, pero no sé si ocupó este o el otro brillo, porque hay dos que son casi, casi parecidos. Estos dos tenemos, pero bueno, no sé cuál fue completamente, de verdad. Si es que es igual o no, la verdad que no sé muy bien, pero ahí vamos a observar en el video para que ustedes puedan verlo también al mismo tiempo que yo. Ok. Ok, vamos a adelantarlo un poquititín. Bueno, no sé si, creo que así lo muestra, porque estoy adelantándolo mucho. Para mí es un reto ahorita hacer este video. ¿Por qué? Porque la verdad, mi bebé está durmiendo y lo he dejado dormidito ahí a un ladito para que no se me vaya. Yo creo que está utilizando este, el más claro. Ok, este de aquí lo vamos a pasar aquí encima. Ahorita mi bebé está durmiendo, entonces es por eso que aprovecho en grabarles. Porque así nomás no puedo grabar. Para que, Juan, me ayude un montón. Que pasamos este brillito por acá. Algo así. Yo sí le paso dos capas cuando le pongo los brillos. Ahí está. Ok, ahora vamos a poner una pausa al video, por favor. Jamie Let's Dole. He visto a Brianna pasar por ahí corriendo. Chicas, después del delineado que se hace, se pone de frente a las pestañas. Así que no sé qué modelo de pestañas son. Yo voy a estar ocupando estas de aquí, que son de Lujosa Lashes. Estas de acá son bien bonitas. Estos ustedes pueden entrar a Lujosa.com y ahí van a poder encontrar. Tienen código de descuento KDOL1. Si es que gustan, chicas. Vamos a agarrar unas tijeritas y vamos a pegar nuestras pestañotas. Ok, ahora vamos con lo que son las pestañas. Bueno, las pestañas se las ponen muy rápido también porque no supe ni cuál modelo era. Ay, Jamie, ay. Bueno, estas pestañas están bien bonitas. No sé ustedes. Pero las veo súper lindas. Ok, ahora vamos con la otra pestaña. Yo me pongo la pestaña, mi cuña ya se hizo el rostro. Mi pinza, Sasha, me lo he escondido. Así que no van a haber pinza hoy día. Que ya tenemos nuestras pestañas ya listas. Hoy es sábado y no parece que fuera sábado, chicas. Enseñada en casa. Bueno, ahora sí, vamos a retrocederlo un poquitín porque no vi lo demás. Ahora, se pasa un lápiz negro. Así que yo tengo el de Sigma. El lápiz negro lo pone dentro de la línea del agua. Y luego hace lo que es su rostro, la base. Vamos a poner primero nuestro lápiz Z. El lápiz negro bien pegadito y bien pintadito el ojo. Porque a veces cuando nos intentamos pintar, a veces queda como que entre medio blanquita, a veces entre las pestañitas. Ok, ahí. Chicas, después de las pestañas y el lápiz, mi cuñada regresa con lo que es la base. Yo voy a ocupar mi base que uso últimamente. Que ustedes ya me han visto. Que es la 08 de LUR. Ok, y regreso. Bueno, chicas. Lo que hace mi cuñada a continuación, después de aplicar la base, su corrector, utilizo una sombra negra. Yo voy a estar ocupando esta sombra negra. Y la vamos a aplicar con una brocha chiquita aquí abajo. Aquí abajo, bien pegadito. Yo agarro poquito nada más de esta paleta, porque pigmenta un montón. Y luego de aquí vamos a agarrar otro poquitín. Y vamos a jalar un pequeño rabito, pero como difuminado, hacia abajo. Y luego de aquí vamos a ojo. Algo así. Hacemos igual en el otro ojo. Voy a pausar un poquitín. Ahí está La sombra negra por si siempre es un poquito complicado De aplicar Aquí jalamos Nuevamente el otro rabito Pero vamos a agarrar un poquito más de sombra O si gustas, si te sientes más seguro Puedes agarrar Otra brochita Vamos a agarrar otra brochita mejor En este ojo como que siempre se me dificulta todo Ok, vamos a limpiar acá Se me manchó No puede ser Se me manchó Bueno chicas, ahora vamos a ponerle play Lo que hace el cuñada aquí es pasar bastante máscara Vamos a pasar bastante máscara Ok, luego nos vamos Espérenme que le voy a poner un pausa Porque ya está por el contorno Y yo todavía estoy con la máscara Bueno chicas, después de la máscara Como ya tengo los ojos Vamos con lo que es el contorno Y agarra uno de V-Age Creo Si no me equivoco Ay De V-Age Creo Yo voy a Ay, mis ojitos Luego voy a agarrar uno más Oscurito Y vamos a hacer lo que es nuestro contorno Le vamos a poner play Ok, vamos a hacer Otro contornito Para vernos No tan cachetonas Bueno yo por si tengo unos cachetazos Siempre he tenido Aquí también para la papadita Ok, vamos a ponerle pausa Por favor Porque después me voy a Después de este Me cuya ya acabo Y yo todavía estoy con el contorno Y también lo que hace Es contorno también De naricita Voy a apretar Una apachurrada aquí A esta brocha Y hacemos esto Ok, vamos a esperar un ratito Y hacemos este paso También con la nariz Y algo así Ok, ya que tenemos esto Chicas Vamos con lo que es el rubor Ella utilizó rubor Yo voy a utilizar este de aquí El de Yo voy a ocupar este De ¿Quién es? De visu Sí, yo lo he visto Chicas Vamos a ver Una brocha Si creen Lígita Manche mucho Manche mucho Ok Oh por Dios Me pasé de mucho 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 rubor Vamos a bajarle un poquito Con la brocha Que hemos aplicado Lo que es la base Eso también nos ayuda A Hacer este pedacito Ok Ok Ok, luego Lo que Lo que sí no vi Si mi cuñada hizo Fue este Cerrar lo que es El Cerrar lo que es este El corrector Yo por ejemplo El corrector Si lo voy a sellar Porque si no Pues a mi no me dura Después Vamos a poner El polvo fijador Aquí debajo También aquí Por la nariz Por las cejas Para dar un acabado Más Este Yo lo uso Porque yo tengo La piel grasosa Por eso lo hago yo Chicas El rubor El iluminador Todavía me falta Utilizo esta Yo tengo la paleta Más vieja Porque yo le he utilizado Un montón Y vamos a hacer Nuestro Este Iluminador Ok Vamos a ponerle pausa Por favor Ahí A mi si me encanta El iluminador Y en la parte alta De aquí Se ve hermoso Se ve muy bonito También vamos a poner Aquí en el tabique En el huesito Acá de la nariz Lo puedes hacer Con los dedos Y a veces más Luego con los dedos Y también aquí En la puntita De la nariz En el arco De cupido Y acá Aquí vamos a ponerle play Ahora sí También en el huesito También en el huesito De la cejita Y en la nariz Por acá Ahí está Todas glamorosas Hasta por más No poder Bueno chicas Yo creo que utilizo Este labial No sé Como que le veo Algo parecido Creo que sí Súper bonito Es un tono Vino increíble Mis chicas Yo quise aplicarle Un tono oscuro A este maquillaje Pero realmente Ok Vamos a ponerle play Un tono Más clarito Un tono Más nude La verdad Que se va a ver Súper hermoso Pero no sé Yo quise ya Como que despedirme De esta temporada Vamos a delinear Bien acá No sé Chicas Quise respirar Ya con este labial Que se ve Súper bonito Súper intenso Lindo Lindo Normalmente Yo no me demoro En hacer un tutorial Pero Hoy día Si me tardé Yo creo que Si hemos acertado En el labial Un poquito Voy a ayudar Aquí Bueno mis dolls Así es como acaba Este maquillaje Espero que haya sido De su agrado No se olviden Que es una colaboración Que estamos haciendo Juntas Y bueno También no se olviden De chequear La cajita de información Que acá abajo También les voy a estar Dejando El canal de Jamelette Para que ustedes Vayan a ver Su video Y bueno Traté de hacerlo Más parecido posible La verdad El maquillaje Está muy lindo Se ve muy bonito Muy elegante También a la vez Me encantó Muchísimas Incluso tengo La misma blusa De Jamelette Ahí está Bien su blusita Ahí está Y bueno Espero que les haya gustado Chicas No se olviden También que vamos A empezar Haciendo los retodols También No se olviden De dejar De dejar sus peticiones Y bueno Eso sería todo No se olviden De chequear El canal Y también De dejarnos El dedito arriba Y suscribirse También al canal Y bueno Mis dos De aquí será Hasta el próximo video Chau chau